María José Paguagabadía disfrutó su noche de princesa por arribar a sus 15 años Sus padres, Aurora Abadía y Rolando Paguaga le organizaron una amena disco party con marcada influencia primaveral y muy al estilo de las fiestas de antaño de la ciudad Sus compañeros de la escuela bilingüe Mundo Maya la acompañaron y vivieron como nunca esa celebración con ritmos propios de la juventud de hoy Macarena es el movimiento tuyo no hay quien lo pueda parar Hey Macarena, mira, yo te lo juro yo te quiero enamorar Macarena, aquí hay un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del Busca Show de 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 la jura de bandera del Busca Show ¡Gracias!